¡Hola, amores chiquitos! ¿Cómo están? Mi nombre es Pavo Catán. Si no me conocías, bienvenido a este canal y a un video más. En el video de hoy... Perdón, se me acabó el aire. En el video de hoy quiero mostrarles un regalo que me hicieron. Que es este set para hacer las cejas de Benefit. Yo lo había visto en el mercado, a mí me lo regaló mi hermana de cumpleaños. Y si no me has felicitado, felicítame, mira mis fotos de cumpleaños que acá te voy a dejar, que están en mi Instagram, arroba Pavo Catán. Pero bueno, el día me regaló ese cumpleaños y yo no tenía ni idea, ni idea cómo utilizarlo. Entonces me fui a Benefit, aquí en Colombia, en Bogotá, en Unicentro, en la falabela, está Benefit. Me fui allá que me hicieron las cejas. Y aprovechando que me hicieron las cejas, pues les pregunté cómo se usaba este producto. Y me explicaron todo, así que quería venirlo a probar con ustedes en vivo y en directo. Y nada, yo creo que muchos de ustedes vieron esas historias cuando yo fui allá porque fue súper guau cómo me hicieron las cejas. Me quedaron súper lindas. Y nada, pues quería mostrarles eso. Así que empecemos con el video. La primera que les quiero mostrar es el paquetico. Este es el paquetico, es súper lindo. Y tiene como el antes y después. La idea de este paquetico es que te hace unas cejas suaves y naturales. Lo cual es increíble. Aquí trae como el color. Yo soy el último color, el color 6, el más oscuro. Y tú lo vas graduando entre el 1 más claro al 6 más oscuro. En la partecita de atrás encontramos una descripción del producto y para qué sirve cada cosa. Vamos a abrir la cajita y... ¡Tarán! Trae esta cajita metalizada que me parece súper súper lindo. Y lo abrimos. Y miren, están estos productos. Esto es una cosita para tenerse acá como el molde que te vas a poner. Pero pues mis cejas están súper definidas. No necesito este moldecito. Aquí nos trae... A ver, veamos. Aquí nos trae un lapicito que es de una tonalidad rosadita. Lo cual es súper chévere porque no te va a quedar súper blanco. Esto me gusta muchísimo y también lo puedes usar como para la línea del agua. Para que lo que se te vea más grande y te quede más lindo. También trae esto que por un lado es pincelito. Y tiene la forma de un diamante. Es decir, que te deja hacer trazos un poco gruesos y súper delgados también al tiempo. Es un café bastante oscuro. Y este lado trae un spoolie, o sea, un cepillito para las cejas para peinar y distribuir el producto homogéneamente. Finalmente, este es un brow setter que dura 24 horas y trae como un cepillito así. Huele como a laca. Y el empaque me parece súper adorable. Me parece muy lindo y femenino este tipo de empaques. Ah, bueno, les voy a mostrarles que trae unos moldecitos para hacer cejas rectas y arqueadas. Pero pues ya les dije que esto no lo voy a utilizar porque pues mis cejas ya están súper definidas y tienen una buena forma. Entonces simplemente las voy a definir. Ya ven que tengo un maquillaje súper natural y solo me falta maquillarme las cejas, así que vamos a ver. Y bueno, ya están acercadas. Yo lo que voy a hacer es peinarme las cejas súper bien. Hacia arriba y las punticas hacia abajo. Ahora con el lapicito voy a empezar a definir nuestras cejitas por el borde. Y lo bueno de esto es que tiene un lado súper fino. Entonces te permite hacer trazos súper precisos y no salidos sino como al final. Y voy a definir la ceja por arriba y por abajo. Ya que las tengo súper definidas voy simplemente a rellenarlas con pequeños tracitos más concentrados al final de la colita porque me gusta que quede más oscurito. Y menos al principio. Ahora después que lo tenga lista como yo quiero lo que voy a hacer es que voy a cepillar para distribuir el producto y difuminar y quede súper súper natural. Bueno y ya tengo una ceja hecha y la otra no. Se dan cuenta que está más definida y como más rellenita, aunque súper natural. Este es el efecto que nos da este producto. Voy a pasar a hacer... Bueno chicas, yo ya tengo terminada como esta partecita y lo que voy a hacer es aplicar el gel. Este gelcito que les mostré antes y yo simplemente lo saco y quito el exceso. Y me lo voy a poner peinándome las cejas hacia arriba y hacia los laditos. Y esto tiene como un cepillito con dos partecitas. Entonces una es para una ceja y la otra es para la otra si no tengo que sacar más producto. La que me resta hacer es simplemente iluminar esta partecita de aquí para que mi ceja quede muchísimo más definida. Y a mí me gusta hacerlo por arriba y por abajo, pero tú puedes hacerlo como más te guste. Y listo amores, esto es todo. Las cejas quedan súper naturales. Me gustó mucho que el producto es súper suave, puedes manejar la intensidad y sobre todo que el gel de verdad fija súper bien las cejas, pero no les da ningún color, entonces teclas deja súper natural. Y que el lapicito iluminador es color rosadito, de hecho voy a aprovechar y me lo voy a poner acá en la línea del agua para que me ilumine bastante. ¡Wow! ¡Wow! De verdad amo, amo estos productos como para un día a día, un maquillaje natural. Me parecen perfectísimos. Amores, espero que les haya gustado este video. De verdad disfruté muchísimo haciéndolo para ustedes. Yo quiero mandarles un beso súper súper grande. Saben que tengo todas las redes sociales y en ellas me encuentran como arroba paocatal. También vayan al blog porque van a encontrar reseñas de otros productos que a veces no les hago video, pero que ya sí van a encontrar nuevos lanzamientos de otras marcas con las que trabajo. Y quería decirles que me den en los comentarios qué tipo de maquillajes les gustaría ver, qué tipo de reviews, todo lo que quieran ver en el canal porque esto se viene súper recargado. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Chao! ¡Muah! ¡Muah!